El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de San Lorenzo vs Huracán que corresponde a la jornada número 6 de la Liga Argentina así que este partido será transmitido en el país de Argentina a través de TNT Sport mientras que en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus como también por Fanatics mientras que en los países de Centroamérica y Sudamérica será transmitido por TTS Sport Internacional como también por Fanatics y AFA Play así que en este momento también les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y en Argentina este partido será transmitido a partir de las 3 de la tarde así que también les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 7 donde el equipo de San Lorenzo estará enfrentando a Gignacia y el equipo de Huracán estará enfrentando al equipo de Estudiantes así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!